John Cena y The Rock tuvieron dos mano a mano históricos, uno en WrestleMania 28 y otro en WrestleMania 29. Los dos encuentros fueron el My Event. Ambos WrestleMania, por cierto, tienen su respectivo vintage picante que pueden verlo cuando quieran en el canal. Y si ya vieron esos videos, sabrán que para mí la mejor lucha de estos Rock Cena fue sin dudas la WrestleMania 28. Pero no solo fue la mejor lucha de las dos, sino también la mejor rivalidad. En dicha rivalidad se hicieron varias promos, pero hubo una noche, o más bien dos noches, en la que The Rock iba a dar de los peores desempeños en el micrófono de su carrera. Una noche en la que el Michael Jordan de las promos, como lo dijo el mismo Cena, tendría ciertos problemas. Volviendo el tiempo atrás, si recordamos, en los planes estaba una lucha entre dos titanes de la industria. Dos faces básicamente, porque Cena ya estaba establecido como uno hace tiempo y The Rock estaba obligado a ser face por ser The Rock. Y es que en este feudo el apoyo a la roca era sumamente mayoritario, obligando a Cena a ser de manera casi que involuntaria el gil de la rivalidad. Un 27 de febrero de 2012, The Rock no tuvo su mejor noche. Posiblemente pensó que con unas notitas y el apoyo de la gente, sin practicar mucho, ya iba a cumplir con su trabajo y volver a casa tranquilo. Cosa que es un grave error. No puedes ir poco o levemente preparado cuando estás en una rivalidad contra John Cena, y más teniendo que hacer una promo tan larga. La base de la promo de The Rock era bastante buena. Si John Cena dijo que él luchaba en nombre de todos los demás luchadores que no tienen la oportunidad de brillar porque se la dan a un tipo que hace tiempo es parte de Hollywood y no de la WWE como The Rock, pues entonces The Rock iba a centralizar la promo en responderle que nadie luchó por él cuando era joven, las oportunidades hay que ganárselas, así como The Rock se la ganó para llegar tan lejos, recordando cuando era el face de la rivalidad ante Stone Cold y todos abucheaban a The Rock. Paralelismo con lo que pasaba ahora donde Cena recibía muchos abucheos en esta rivalidad contra La Roca. Aunque el mensaje central de la promo de Dwayne Johnson estaba bien, la entrega fue pésima. Hubieron muchísimas pausas exageradas, que sabemos que The Rock hace pausas épicas, pero en estas parecían como pausas de alguien que intentaba pensar qué sigue después. A eso agregale el aprovechar el apoyo desmedido de su público y hacer chistes sin gracia, como que Cena se jacta de estar siempre siendo igual a un pollo Kung Pao, que siempre está en los restaurantes chinos, es una perra Kung Pao, también que John es el más picante pero cuando La Roca no está presente. Tan grande era el apoyo a The Rock que la gente hizo tendencia mundial Kung Pao Beach, así como promo atrás habían hecho tendencia mundial, la comparación de Cena con un tazón de Freddy Pebbles, por la variedad de colores que usaba en sus camisetas, sin olvidar que básicamente le dijo Conchita, para que la gente le cante Lady Sport a John Cena, mostrando cómo el público está de su lado y puede hacer tendencia mundial cualquier cosa que diga o apodo que le ponga a John. Y sí, si te pones a pensar usualmente las promos de The Rock no son muy profundas que digamos, están plagadas de insultos y comparaciones humillantes a su rival, pero ¿por qué son tan buenas a la vez? porque The Rock las dice con una seguridad y una pasión que nadie la tiene en la industria. Esta noche The Rock no se veía nada seguro y la pasión estaba ahí, pero apagada, sin mencionar el pequeño detalle que en modo Becky Lynch, La Roca tartamudeó su propia promo muchísimas veces. Y recuerdan las notitas que mencioné? No es como si The Rock entrara con un cuaderno a decir su promo, pero sí tenía un ayuda memoria escrito en su brazo. Alguien se dio cuenta de esto en backstage y se lo dijo a John Cena. Este salió a hacer frente a The Rock y empezó felicitándolo por ser tan original con sus comparaciones, como lo del pollo con pavo, son cosas que solo a The Rock se le ocurren y que tiene razón en que Cena es picante cuando no está The Rock. Pero la mitad de razón porque Cena también es picante cuando está The Rock. Toda la gente ahí admira a La Roca. Cena dice también que lo admiraba. Hasta que conoció a Dwayne Johnson, un ególatra hijo de perra que no le importa un carajo la WWE. John Cena decía, yo no necesito que mis palabras Hostel, Loyalty, Respect se vuelvan tendencia mundial en Twitter, como tampoco necesito escribir lo que voy a decir en mi brazo. En ese momento cuando Cena desenmascaró a The Rock y su ayuda memoria lo destruyó totalmente. The Rock trató de intimidarlo, acercándose a él, se lo veía muy enojado y aunque la mayoría de las personas no entendieron bien qué pasaba, The Rock sí lo entendió. Y si ya estaba perdido, lo que dijo Cena lo descolocó aún más. John Cena encima le dice, lindo tatuaje por cierto. Ese sentimiento de cuando te descubren la trampita o el ayuda memoria te crea una inseguridad tremenda. Y en este caso The Rock no solo creo habrá sentido inseguridad cuando Cena expuso eso ante todos, sino que bronca también porque en parte es como que, ok, tengo escrito en mi brazo una guía de lo que más o menos tengo que decir en mi promo, pero si me descubriste no lo digas porque es como una traición también a tu compañero. Pero Cena lo barrió con todo. Cerró diciendo que le cae bien The Rock pero no le agrada a Dwayne Johnson y ese es al que ve ahora mismo. Y por cierto, a Dwayne se le ve el miedo en sus ojos. Dwayne es un tipo sin bolas al que le van a sacar la mierda en WrestleMania. Así se iba Cena de ahí y la respuesta de The Rock fue casi que desesperada. Repitió varias veces The Rock, Dwayne Johnson, The Rock, Dwayne Johnson, The Rock, Dwayne Johnson, para dar a entender que son la misma persona. Por supuesto, los tartamudeos no faltaron. Y cerró con lo básico de decir que es el tipo más electrizante y que se puede oler lo que La Roca está cocinando y bye bye. El 5 de marzo de 2012, la humillación iba a ser mucho peor. Cena tenía una promo en solitario en el ring, bastante sólida, dando a entender que las promos de The Rock son bastante básicas. Solo sale a compararlo con cereales y comida china, a burlarse de su aspecto, a hablar con cuánta gente tuvo sexo, pasándose como 20 minutos de nada buscando crear hashtag en Twitter. Obviamente Cena hizo referencia a lo nervioso que estaba The Rock y cómo tartamudeó a dos manos, diciendo Cena que no parecía The Rock sino más bien Rain Man, que para el que no se acuerde es la película del chico autista ese que sabía contar las cartas. Cena admitió que se ve ridículo, él mismo. Como dijo The Rock, John Cena se viste como un niño. Pero al final este tipo que se viste ridículo terminó humillando en promo e hizo tartamudear a La Roca. Yo necesito saber con quién voy a luchar en WrestleMania, si es con el tipo que se pasa 20 minutos hablando de comida china o con una de las mejores superestrellas de todos los tiempos. Espero que al escuchar su música ahora venga The Rock y no el cagón de Dwayne Johnson. Así que traigan a The Rock y ahí viene efectivamente The Rock, se lo ve recontra caliente. Supongo que venía a desquitarse de la humillación que fue en ese road donde le descubrieron en la ayudita a memoria. Pero viene y da una promo aún peor que la vez pasada. Ya sin ayuda a memoria, esta promo es lenta, abusa de las pausas, muchísimo más. Mientras The Rock decía que veía el miedo en los ojos de John Cena cuando el temeroso parecía más él que John, el mismo John con simple lenguaje corporal y sin siquiera hablar, casi que aguantando el cagarse de risa, estaba dejando muy mal a The Rock. Y el apoyo de la gente para La Roca importaba un carajo. Cena estaba ganando la batalla psicológica sin decir palabra alguna. Menciona a The Rock que no crea que perdió la confianza porque La Roca nunca estuvo más confiado en sí mismo como ahora. Lo peor venía al final. Cuando The Rock dijo que quitándole la fama, el dinero, WrestleMania, las películas, todo esto lo decía mientras Cena replicaba ¿Qué te queda? O sea, él decía fama ¿Qué te queda? Dale ¿Qué te queda? Te quitamos todo eso ¿Qué te queda? Y bueno, The Rock cerró diciendo, queda un tipo de 1 metro 90 con 265 libras que puede arrancarte la cabeza. Y tú Cena vas a ser recordado como la perra de The Rock. Debe ser el cierre de promo más básico y desesperado que ha hecho La Roca. Y lo hizo caliente porque al final cuando terminó la promo se ve que cara a cara bien de cerca La Roca le dice a Cena Fucking Punk, como que estúpido idiota ¿No? Como que con bronca le dijo por haberlo desenmascarado en ese Raw anterior. Y para colmo al final Cena se escribe en el brazo haciendo referencia a la ayuda de memoria La Roca y dice ¿Cómo era? Lee y dice Ah sí, 1 metro 90 y 265 libras. No me importa eso. Si crees por un segundo que tengo miedo, no solo perdiste tu confianza, sino también la cabeza. Yo no voy a ser recordado como la perra de The Rock, sino más bien como el hijo de perra que le pateó el trasero a The Rock en WrestleMania. La enseñanza que nos dejan estas promos es 1. Nunca vayas sin prepararte a una rivalidad contra Cena. 2. Nunca discutas con alguien que diga que John Cena es el mejor de todos los tiempos porque lo más seguro es que tenga razón. 3. Hasta los mejores tienen malos días como le pasó a The Rock. Y 4. Y por último, la enseñanza más grande, juzgar algo solo por la reacción de la gente es sumamente estúpido. Por mera popularidad The Rock estaba siendo apoyado todo el tiempo por la gente, pero quien la estaba rompiendo en promos era John Cena. Por eso nunca caigan en decir que alguien es buen face porque la gente lo quiere, o que alguien es buen heel porque la gente lo abuchea, ni tampoco decir que alguien es bueno en promos solo porque la gente reacciona. El análisis debe ser mucho más profundo que ese. Obvio The Rock, claro que es buenísimo en promos, no me malentiendan. Tuvo dos malas noches y ya. Y le tocó un rival complicado, el más complicado de todos. Pero así como The Rock tuvo dos noches malas, hay luchadores de estos tiempos que agarran el micrófono y sus noches son siempre malas. No hay arreglo. Y bien amigos, esto fue todo. Ya sabes que si te gustó dale like, comento y comparte. No olvides suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales. Si llegaste hasta aquí es porque sos un wargadicto. Nos vemos en otro video y recuerda, no lo intentes en casa. No, 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 no Gracias.